La gobernación del Valle rechazó los recientes casos de violencia ocurridos en Buga, La Unión y Cali, donde mujeres fueron asesinadas en hechos que se encuentran en investigación por las autoridades. En nombre de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán y desde este despacho, desde la cartera de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género y Diversidad Sexual, queremos rechazar todos los hechos ocurridos durante este año en contra de las mujeres y la población LGTBI. El gobierno del Valle solicitó a policía, fiscalía y demás instituciones que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de violencia basada en género, que cada caso en el que una mujer sea asesinada se investigue con enfoque de género. Nos permite tener un panorama amplio de cómo sucedieron esas situaciones de violencia en contra de una mujer, pero además nos permite tener también un panorama amplio de la víctima y el victimario, pero además nos ayudan a descartar que esos hechos de violencia puedan ser un feminicidio. Desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual continuarán las acciones de prevención de violencias y en favor del empoderamiento social, político y económico de las mujeres y la población LGBTI del Valle. Recuerden que tenemos unas líneas de atención, la línea 155 de la Policía Nacional, la línea de la Fiscalía la 122, pero además que contamos con un canal de escucha y orientación psicológica en el cual pueden llamar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche al teléfono 620-3580.